Bueno, ¿qué tal amigos? Después de 8 horas de viaje, estamos aquí en Girardot, Cundinamarca, donde fueron grabadas las novelas de Dicenios, Si hay Paraíso, la parte 2. Y pues vamos a hacer un recorrido por el lugar para que se den cuenta cómo se ve después de la producción. Este es el parque donde se grabó la novela. Y pues obviamente la novela se ve alrededor de raspados, de cholaos, desde este momento pues no hay nada de eso. Vamos a mostrarle la casa de la Diabla, de donde estuvo grabando la casa de Daniela, mira aquí se ve. Ahí fue donde se grabó. También tenemos la casa de Catalina, como ven queda a un costado de la cuadra. ¡Hey Dani, show! Ah, ¿qué más, brother? Bien. ¡Abra, brazo! Bueno, ahí hay un fan más, lo encontré, mire, grabando acá. Entonces para que ustedes vean cómo se ve después de la producción, la novela. Ya estamos a darle una vuelta a la cuadra, donde se grabó la novela. Y pues se ve ya muy diferente. Mira, aquí está la casa de Daniela, de la Diabla. Y esta es la casa de Jota. Ahí fue donde grabaron las escenas con Jota. Y esta es la casa de la que está enamorada del Tiki. Después de haber descumplido, de mostrarles el lugar donde se grabó la novela, pues ya es hora de descansar. Así que voy a entrar a Jota. Y nos vemos a las 8 de la noche. Gracias.